El señor alcalde distrital ha dispuesto en el decreto 156 lo que hace la regulación para el próximo 3 de julio, día sin IVA. El día empezará desde las 0 horas hasta las 11 y 59 para que puedan desplazarse libremente aquellas personas cuyo último dígito en la cédula sea número par. A partir de las 12 horas meridiano hasta las 11 y 59 de la noche podrán transitar, podrán salir, hacer sus respectivas compras las personas que tengan el último dígito impar. Solamente por ese día 3 se modificará el pico y cédula en el distrito. Solamente para esa eventualidad 24 horas del día en el orden que acabo de mencionar. Es importante que tengamos claro, no podrán acercarse a aquellos establecimientos de comercio personas que pretendan adquirir bienes como electrodomésticos, tecnología, aquellas situaciones que nos generaron un riesgo en el pasado ejercicio. Tenemos claro de que solamente podrán hacerlo a través de medios virtuales para poder acceder a estos productos los cuales posteriormente serán llevados a sus domicilios. Es importante que no concurramos de manera masiva a los establecimientos toda vez que no se hace necesario generar situaciones de aglomeración. El uso debido de los elementos de protección personal, el distanciamiento social, vamos a estar presentes de la mano de la Policía Nacional, el Gobierno Distrital, por supuesto, Policía de Tránsito también y Transportes, estarán vigilantes para ejercer el control, la vigilancia en este importante día para la economía local.